La carretita en la puerta Cuando te queme la advena Una carguita limpiana Eso vamos a ver la mano Mi embargada es para ti A la palatina A un mujerito que es mi hermana Que la arena sola Solita saldrá Solita saldrá Esa no ha robado vino Que el vino no pesa Que el vino no pesa No me se da agua Esa no ha robado vino Que el vino no pesa Que el vino no pesa Esos ratos del camino Esa carretita Cuando empujo el día, amigo Los tengo que confiar Solo ha robado el vino Mi embargada es para ti A la palatina A un mujerito que es mi hermana Que la arena sola Solita saldrá Solita saldrá Esa no ha robado vino Mañana dile al maestro Que los niños faltarán Que los niños faltarán Que nos vamos al rocío Mañana dile al maestro Que los niños faltarán 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 Siempre te llevo a mil cosas, que no te sirven para Que no te sirven para, dice que son cosas mías Siempre te llevo a mil cosas, que no te sirven para Que no te sirven para La mitad de los vestidos, vienen pensados para la playa En un papá de un barrio, yo no necesito más Que le haya junto al rocío Mi aparcata es para ti, agujerito dentro de la barca La persona solita sabrá, solita sabrá Ahí está, qué bonito, qué arte